Ya no aguantan más la situación que se está presentando con las viviendas del sector de las Mercedes Parte Baja. De esta manera están los habitantes del barrio. Primero tuvieron que aguantar fuertes olores por la ruptura de la tubería de aguas sucias. Luego las casas averiadas mostraban la grave emergencia que se presenta y desde hoy el daño de la tubería de gas natural por la misma situación. Hace como ocho días hubo un fuerte olor en la casa. Entonces llamamos a Metrogas, ellos vinieron, hubo fuga, pusieron el aparato y entonces vieron que la fuga empezaba, era por partes, en un medidor de agua, el otro medidor y fueron bajando, fueron bajando, cuando fueron bajando se encontraron con este problema que es grave, grave para la gente de aquí del barrio. Los encuentros de la comunidad para llegar a una solución han sido en vano. Bueno, la empresa de servicios públicos de Ucaña no toma las medidas y el gobierno local no ha conformado un comité de gestión del riesgo que permita evitar una tragedia. No, el llamado es a la alcaldía y a Metrogas pues ellos están haciendo el servicio y además están aquí colaborando desde muy temprano. Aquí la alcaldía que se ha hecho casumicio a todo lo que hemos llamado aquí y no quieren parar ni venir. Vino fue el alcalde y dijo tres cosas, iban a parar la hora más arriba pero no dijeron nada, dieron un contentillo como para que siguieran la obra y estos siguen en problemas. Y no es tanto, son aquí más de 15 casas que están en problemas y esto es la vida de la gente, de los propietarios. Por las vías de hecho llegarán los habitantes de este barrio de la ciudad que están al borde del colapso y rogando a Dios que esto no pase a mayores.